¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona despistada que venía circulando sobre la calle de Trujano se siguió de largo hasta el Zócalo, se metió prácticamente y se estacionó frente al Palacio de Gobierno, ahí donde despacha el gobernador del estado. Esto es lo que puede captar, se lo comparto a Auditorio porque también ha tenido mucha respuesta, muchos comentarios en las redes sociales, hay una cantidad inmensa de comentarios y calificativos hacia esta persona que con todo y auto se metió hasta el Zócalo de Oaxaca. ¡Lo vemos! El abuso del poder... ¡Suscríbete al canal! Bueno, y esto que usted vio que estaban empujando el vehículo no fue porque no le entrara la reversa a la unidad de motor, sino porque le dio pena al conductor y a su acompañante circular de reversa y por eso fue que decidieron mejor empujarlo. ¿Sabe qué fue lo que me llamó la atención? Que nunca se presentó un policía o un agente de tránsito para llamarle la atención a este hombre que se metió, le digo, se metió de largo, venía sobre la calle de Trujano y se metió de largo hacia el Zócalo, quería salir sobre la calle de Guerrero. Vaya cosas que suceden en Oaxaca Auditorio, hoy 10 de mayo hacemos un enlace telefónico con Ana Laura Herrera López, ella es la presidenta del Comité Pro Defensa de Internas de Tanibet. Esta mujer que trabaja precisamente a favor de los derechos de las reclusas, mujeres reclusas en este penal de Oaxaca, pues está preparando algo especial para 200 internas que están presas en este reclusorio, algunas sujetas a proceso penal, otras ya sentenciadas y precisamente pretende llevarles un poco de felicidad hasta estos separos donde están privadas de su libertad. Vamos a hacer un enlace telefónico con Ana Laura Herrera López, ella pues está ya en una hora, hora y media más, se está preparando esta actividad que van a tener el día de hoy ahí en el reclusorio de Tanibet. Vamos a ver qué es lo que nos dice Ana Laura Herrera López, presidenta del Comité Pro Defensa de Internas de Tanibet. Tengo entendido de que hoy vas a tener eventos allá con las reclusas del penal de Tanibet con motivo del Día de las Madres. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta actividad que tienen el día de hoy? Claro que sí, con gusto. Muy bien, Ana Laura. Ana Laura, el comité que tú presentas, la asociación que tú representas, ha preparado el día de hoy algo especial para las madres de familia, esas internas en el penal de Tanibet. ¿Qué es lo que les ha preparado? ¿De qué manera las van a festejar hoy? Sí, pues mira, afortunadamente se unieron varios ahí patrocinadores y precisamente el día de ayer hicimos el ingreso que nos donaron ahí algunas gallinas. Pues vamos a tener la comida hoy con ellas a la una y media de la tarde dentro del penal de Tanibet. Estamos festejando con las mujeres reclusas. Pues esperamos, ahora sí que el guisado se lo dejamos a la directora que ella lo escogiera. La pastelería Carmelita nos dona también hoy el pastel para las 200 mujeres privadas de su libertad. Pues más o menos es un festejo que se ha venido realizando durante cuatro años con estas mujeres, ¿no? Sí, Ana Laura. Oye, ¿cómo reciben las mujeres del penal de Tanibet este día? Me imagino que hay nostalgia, hay añoranza, hay deseos de estar en este momento fuera de esta prisión, acompañados de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos. Así es, claro, pues con mucha tristeza, ¿no? Mucho sentimiento, yo creo, desde el momento en que te encuentras tras las rejas, pues creo que es algo muy triste, por lo cual nosotros, como el Comité Pro Defensa y una servidora, pues hoy hoy festejaremos con ellas, como lo hemos ido realizando durante cuatro años, como te comentaba, este, ayer, el simple hecho que yo entré a dejar las cosas, muchas de ellas me decían, va a estar con nosotros, así es, hoy este, yo no festejo con mi familia, festejo con las mujeres privadas de su libertad, dándoles ese ánimo, ¿no? Ese ánimo, este, levantándoles el ánimo, la autoestima, porque yo creo que independientemente de que, de lo que hayan cometido, creo que no somos bien para juzgarlas, todos somos seres humanos, merecemos una segunda oportunidad, y pues sí, este, realmente sí hay mucha nostalgia, ¿no? Hay mucha nostalgia dentro del penal, sobre todo hoy, hoy precisamente, que es 10 de mayo, ¿no? Por los hijos que están fuera, por los esposos, que pues muchos de ellos, como sabemos, las abandonan y ya no regresan, ¿no? Entonces sí, pues hoy las vamos a cobijar y vamos a estar con ellas, dándoles una palabra de aliento y pues acompañándolas, ¿no? Como se ha venido haciendo. Oye, Ana Laura, se me hace muy interesante el hecho de que el Comité Pro Defensa de Internas de Tanibet ponga atención a este tema tan sentimental. Digo, ¿con eso también contribuyen ustedes, de alguna manera, a la reinserción social de esos lugares? Así es, sí, pues sí, como tú lo decías, más que nada los eventos son importantes porque se contribuye a la reinserción social de ellas, ¿no? Y siempre es bueno de que ellas tengan eventos para que se sientan motivadas, ¿no? Y saber que también hay gente buena en la ciudadanía de nuestro Estado que pues siga apoyando estas nobles causas. Ana Laura, pues un saludo, un abrazo, una felicitación a todas estas madres que están lamentablemente privadas de su libertad en el penal de Tanibet, La Colula. Un fuerte abrazo para ti y todas estas mujeres, Ana Laura. Pues muchas gracias, muchas gracias a ti también por tomarte la molestia y porque siempre nos apoyas, ¿no?, en los eventos que realizamos. Claro que sí, Ana Laura. Muchísimas gracias. Gracias. Pues a pesar de esta situación por la que están pasando estas 200 mujeres reclusas en el penal de Tanibet, desde aquí también les mando pues una gran felicitación, un fuerte abrazo, por supuesto, reconfortación para que esta estancia por esta prisión sea lo más leve para ellas, que logren esa reinserción y, por supuesto, la libertad para poder estar al lado de su familia. Seguramente hay madres, hay hijos, hay esposos, esperándolos que algún día recuperen su libertad. Ojalá y esto pronto suceda. Ojalá y se logre también esta recomposición social que necesitamos tanto en Oaxaca. Muchísimas gracias a todas estas mujeres que se han estado comunicando con nosotros al 205-6300, al 951-172-5797 y también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a Gaby Arroyo, a Lenis Herrera, que también están interesadas en una de estas plantitas Toreñas y Vincas ejemplares que nos hizo favor de obsequiarnos la dirección de MMM Televisión para usted, Madrecita. Tenemos ya la lista de nuestras ganadoras. Son cinco las plantitas que tenemos. Son Carmen Lorenzo, Nancy NC, Elizabeth Abigail Chávez Ortiz, María Teresa Jaso y Liliana Dolores. Ellas son las ganadoras de estos cinco ejemplares de Toreñas y Vincas que hoy le regalamos a las Madrecitas en su día. Es muy fácil pasar por ellas. Les recuerdo que estamos en Belisario Domínguez, 1200 en la Colonia Reforma. Pueden también comunicarse a través del 205-6300 para avisar cuándo y a qué hora van a pasar por ellas. Ojalá sea lo más pronto posible. Y bueno, vámonos con esta fotografía que recupero del trabajo que hace este gran caricaturista oaxaqueño Darío Castillejos. Fíjese que con él tuve oportunidad cuando trabajamos en el periódico El Imparcial de recibir el premio estatal de periodismo. A él le tocó el galardón en caricatura y a mí me tocó el galardón en reportaje. Hoy compartimos precisamente esta distinción que nos hicieron hace ya algunos años a Darío Castillejos y a su servidor auditorio. En este cartón que hoy nos muestra Darío Castillejos y que titula a la madre, pues se ve precisamente a una mujer, a una madre de familia tejiendo las alas para que el día de mañana su hijo pueda volar libremente, pero sobre todo volar sobre un camino totalmente vertical, lejos de todo tipo de maldades, de problemas, creando precisamente gente de bien. Muchísimas felicidades a Darío Castillejos por este cartón que hoy elaboró y que exhibe en varias publicaciones a nivel local. Darío Castillejos, por cierto, ha ganado infinidad de premios en caricatura. La Procuraduría General de la República lo ha reconocido. El gobierno federal a través de la presidencia de la República también lo ha reconocido. Es un hombre muy, muy talentoso. Le mando también un fuerte saludo a Darío Castillejos Auditorio. Pues prácticamente estamos llegando al final de este programa. Le recuerdo a Carmen Lorenzo, a Nancy N.C., a Elizabeth Abigail Chávez Ortiz, a María Teresa Jaso y a Liliana Dolores Pasar. Aquí a MVM Televisión Belisario Domínguez 1200 en la Colonia Reforma por su ejemplar de Toreñas y Vincas que se ganaron. Luego de atender precisamente esta invitación que hizo Espacio Ciudadano Auditorio, a usted le agradezco sobremanera el favor de su atención y lo invito para que en la siguiente emisión, 11.30 horas de la mañana, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Y si usted quiere que vayamos a su colonia, llámenos, tenga la seguridad de que ahí vamos a estar documentando lo que a usted le preocupa. Nuestra intención es ser ese vínculo entre usted y las autoridades para que se solucionen los problemas que le aquejan. Muchísimas gracias, Auditorio. Felicidades, Madrecitas. Nos vemos en la próxima emisión de Espacio Ciudadano, 11.30 horas de la mañana. ¡Gracias!